España presenta a Nadia Calviño para presidir el Banco Europeo de Inversiones. Una candidatura que la actual vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos en Funciones ha defendido así. Solamente una candidatura con mi nombre tenía las máximas opciones para prosperar, que cualquier otro candidato, cualquier otro perfil hubiera sido dar la batalla por perdida y dado el carácter estratégico del Banco Europeo de Inversiones para España y para Europa, el presidente opta por una candidatura fuerte que tenga las máximas opciones. Un cargo al que también optan la vicepresidenta de la Comisión Europea, Margaret Verstager, y el exministro italiano, Daniel Franco. En caso de ser elegida, Calviño tendría que ocupar el puesto en enero de 2024. La presentación de esta candidatura no interfiere con mis funciones, que en todo caso se desarrollarían hasta final de año, y yo confío en que eso sea no solo en las próximas semanas en un gobierno en funciones, sino en el nuevo gobierno de Pedro Sánchez en esa nueva legislatura. El Banco Europeo de Inversiones es el brazo financiero de la Unión Europea y una de las mayores instituciones bancarias del mundo. Es además una herramienta fundamental en la gestión de los préstamos Next Generation. Para presidirlo, Calviño necesita el apoyo de una amplia mayoría de Estados miembros. El nombramiento se acordaría en la reunión informal del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de Santiago de Compostela los días 15 y 16 de septiembre, y sería formalmente adoptado en octubre en el Consejo de Gobernadores del Banco Europeo de Inversiones.